Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de estética. Esta semana hubo unas noticias muy importantes a propósito de los quemadores de grasa. Retiraron del mercado una cantidad de productos que le estaban haciendo daño a nuestra salud. Y vamos a hablar de los mitos y realidades en torno a la grasita, la obesidad, a los quemadores de grasa. Nos acompaña el doctor Martín Ortegón, médico cirujano. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Doc, ¿existen o no los quemadores de grasa? Bueno, existe como nombre, ¿no? Realmente es una pregunta fácil, pero la respuesta es muy científica, pero voy a hacer el esfuerzo porque sea práctica, sea sencilla. La respuesta es no. Sí, es así de sencillo. Porque la grasa realmente no se quema, se oxida. Y eso solo sucede, vamos a decirlo así, sucede en el mitosoma de la mitocondria del músculo. Ahí sucede. Y para eso no solo es que llegue allí la grasa, sino que haya actividad física. Así que no existe realmente algo que queme la grasa. Algo que voy a complementar ahí. Si alguien encuentra un producto que realmente queme la grasa, se acabaría la obesidad, se acabarían los infartos, se acabarían los ateromas, sería premio Nobel. Ok. Eso es relativamente así de fácil. Trato de ser, ponlo así puntual. Perfecto, doctor. Nos está quedando clarísimo. Doctor, una pregunta. ¿La grasa se puede eliminar por vías urinarias? Bueno, sí, ese es otro paradigma que ha nacido. Y otra vez, la respuesta es no. Ok. ¿Cómo se...? Si se eliminase grasa por las vías urinarias, pues esto se llama cetunuria. Esto sucede en unas enfermedades, por ejemplo, en la acidosis metabólica, en el coma diabético. Sí. Pero no se elimina por allí. Se elimina, digamos que por vía digestiva, pero es la grasa que nosotros consumimos. Pues de nuevo les digo, solo se oxida, o sea, se convierte en ATP, en energía. Pero no existe un tal que, pues, hombre, yo entiendo que la gente, pues si le dicen, mira, te tomas esto y vas a ver que vas a eliminar por vía urinaria y pues va a vender. Pero eso hace parte de por qué estamos como estamos. Pero no es tan cierto. Bien, a veces nos fijamos demasiado en el peso. Resulta que eso no es lo realmente importante. En la obesidad o en el sobrepeso, el peso no es lo ideal, no es lo necesariamente importante, doc. Sí, sí, sí. El peso, la gente dice a veces estoy, o los pacientes llegan a mi consulta y dicen, Pasado de kilos. Quiero bajar de peso. Y me toca decirle a los pacientes, mira, no es el peso, porque yo te puedo decir, ¿qué tal si tú pesas 70? Te dijera, vas a quedar con los mismos 70, pero te vas a ver así. Con más músculo. Muy bien, te vas a ver muy bien. Ocupa más espacio la grasa que el músculo. Bueno, eso está bien. El índice de masa corporal, que es una definición de obesidad por la Organización Mundial de la Salud, dice que es mayor de 30. Hay personas, y eso lo aclará la Organización Mundial de la Salud, que tienen mayor de 30, pero no son obesas. Ejemplo, los fisicoculturistas. ¿Qué es lo que importa en la obesidad? Es la cantidad de grasa. El porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa. Aquí en Colombia se maneja muy poco lo que es la grasa real, el IFM. Estas cosas se manejan poco, pero es donde está puesto eso. Esto ya está súper estudiado en Europa. Hablando de grasa, ¿podemos eliminar la grasa con un procedimiento que se ha vuelto, digamos, muy común, que se llama la cavitación? Muy bien, buena pregunta. La cavitación no va a eliminar la grasa. A veces se vende cavitación de esta forma, que elimina grasa realmente no le hace nada a la grasa a la cavitación. Le hace algo es a la célula, donde está allí la grasa. Rompe la membrana celular, pero la grasa sigue dentro. Ah, caramba. Ahora, una cosa, yo le digo a los pacientes, mira, nadie se ha muerto, nadie se enferma por tener grasa a nivel abdominal. Nadie, nadie, nadie. No van a decir, esta persona falleció porque tiene unos gorditos de masa. La gente fallece en cuanto relativamente o relaciona la grasa, es porque la grasa pasa a las arterias. La cavitación rompe las células, la grasa no sale a la calle, sino sale a las arterias. Ahí viene el problema. Complicado. Voy a decirles algo acá y vengo siempre preparado porque como médico tengo que dar respuestas sustentadas científicamente. En Francia quitaron todos los procedimientos que tenían que ver con esto de la grasa en el año 2011. Lo tengo acá. Sí, ahí está sustentado. Sustentado el decreto. Perfecto. ¿Por qué? Porque la gente llega, y vamos a decirlo así, poniendo el dedo en la llaga, la gente llega a un centro de estética, quiero cavitación. Ok, sigue. Y te la van haciendo. No, hay que medir primero cuánto tiene de grasa, de músculo. Hay que hacer una semiología seria. Todo el cuidado. Doc, pero necesitamos luces. ¿Qué es lo que realmente nos ayuda a eliminar la grasa entonces? Bueno, para grandes problemas, grandes soluciones. Bueno, pasa esto. El gran problema está en la solución que le hemos dado a este problema. Sí, es redundante. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Como lo han hecho otros países. Estados Unidos se une con Canadá, con el norte de México para solucionar este problema que ellos llaman pandemia, pandemia de la obesidad. Y es desaprender, o sea, no podemos seguir buscando allí donde hemos visto que se ha aumentado. Hay una enfermedad que se llama NASH, que es por los procedimientos mal hechos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desaprender todo esto y volver a aprender. Volver a empezar. Volver a empezar ahora, sabiendo lo que ha ocurrido. Entonces, para ir más concreto, hay algo que yo le di, ¿cómo vamos a ayudar a desaprender? Voy atrás acá, viene muy preparado, estas cositas, si me puedes ayudar acá. Ayuda, me la pueden mostrar, por favor. Yo le digo a los pacientes, me la pueden mostrar acá. Le digo a los pacientes en la consulta, mira, tienes esta paciente, es una paciente que sale obesa, ¿ok? Sí. Y ¿cuál de estos dos, por favor? ¿Cuál de estas dos, Susi, colabora? ¿Cuál de estas dos? ¿Cuál de estas dos dietas cree que consume esta paciente? ¿Cuál creo yo? Sí, entonces hay una dieta... Esta, claro. Después le muestro al paciente, al paciente le muestro otra muchacha y le digo, ¿cuál de esas dos dietas consume esta paciente? Esta. Ellos dicen, vamos a verlo, dicen que consume la sana, ahí es donde les digo a ellos. Un pollito y la ensalada. Le digo, no, ella consume lo que ella quiera, porque la clave está en la actividad física. Ahora, no solo en la actividad física. Ni en el balance. Entonces, hay algo nuevo y quiero que lo escuche bien y aprovechemos este momento, que se llama Fit Gym. El Fit Gym es maravilloso, digamos que es la parte de actividad física, es un gimnasio supremamente personalizado. ¿Qué es lo que incluye? Incluye un poco de oxígeno, no con quemadores de grasa, porque por ejemplo la L-carnitina se coloca allí, transporta grasa. La fosfatidicolina ayuda a que se convierta la grasa mala en buena. Es algo fisiológicamente bien hecho, porque debemos respetar los tiempos de las células. Eso es lo que hemos estado en contra nosotros, porque la industria ha hecho un poquito que caigamos en esto y por eso vemos lo que vemos. Eso es ayudar a desaprender. A desaprender, pues ahí están. Muchísimas gracias al Dr. Martín Ortegón, que nos acompañó hoy hablando de salud, también de belleza y estética aquí en Braviso. Gracias, Doc. Bueno, pues. Muy bien.